Gracias, muy buena tarde. Aquí en la sonra fúnebre del folclorista Víctor de Arte, quienes le conocían consideran que las autoridades deben de emplearse a fondo para descubrir él o los autores de este asesinato. Uno de sus hermanos al tiempo de lamentar esta tragedia que embarga no solamente a la familia, sino al folclor dominicano, dice que el artista sufrió una muerte salvaje. Me lo mataron como un animal. Yo acabo de verlo ahí, como un animal. Él no merecía eso. No. Es lo que brindó fue amor, cariño. Es como te digo, que me ayudaba a la gente, a todo. Se quitaba la comida para dársela a cualquiera, porque en eso él salió a mi mamá. Folcloristas que trabajaron junto a Víctor de Arte coincidieron en señalar que él no se merecía este tipo de muerte. Es algo que todavía no lo creo, como estamos todos todavía, porque es algo que creo que ningún ser en la tierra merece una muerte como la que tuvo Víctor. Aparte de ser quien él era, porque para mí él no fue folclorista, la gente está equivocada. Vitico era artista. Vitico era arte, conjuntamente con otros protagonistas del carnaval, lograron que esta manifestación, que es la más participativa y democrática del país, tuviese entonces un nuevo sitial, no solamente en Santiago, sino a nivel nacional e internacional, con sus trabajos que lo llevó inclusive a Frankfurt, Alemania, Estados Unidos y otros espacios del mundo. Ya será para este mediodía del miércoles, cuando será trasladado hacia su última morada, en este caso, el cementerio del Ingenio de esta ciudad. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.